Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación y mientras los demás van empezando preguntas, creo que este es uno de los escenarios en los cuales uno se plantea el uso del yán transitorio. El paciente que tiene lesiones múltiples, hay mucho para hacer. El paciente está en estremis. Este es un paciente que, por supuesto que eso depende de cada lugar, pero nosotros que tenemos el quirófano lejos de la sala de emergencia, le hubiera hecho una toracotomía y reanimación porque había lesiones múltiples. Uno piensa que puede haber una lesión de grandes vasos en el abdomen. Por la presencia del shock tan importante que tenía. Y bueno, a veces uno cuando hace estas toracotomías se sorprende de que puede no encontrar una gran lesión en el tórax, pero bueno, de pronto ya ahí logra clampear o ocluir la aorta, con lo cual intentamos frenar el sangrado por abajo del diafragma hasta que el paciente llega a quirófano. Es la única diferencia, pero tiene que ver con un tema logístico local nuestro, que el quirófano está lejos. Después, bueno, creo que el paciente fue manejado en una línea de control de daños y coincidió totalmente con la indicación de un yan transitorio para esa lesión de la arteria femoral con toda la carga de trauma que el paciente tenía. Lo mismo que Guille, me parece que el manejo fue, no hay duda de que tendría que haber sido así. Paciente in extremis con mucha pluripatología, aparte seguramente coagulopático, acidótico, y una ceboa, todo lo que nosotros conocemos. Y con respecto al yan me parece perfecta, ¿no? La realización del yan femoral, no, creo que no quedaba otra, porque ponerse a reparar ahí la arteria en este paciente no hubiese tenido sentido. Por los tiempos y por cómo debe haber todo el paciente en quirófano. Y lo de la vena, y sí, la ligadura de la vena, muchas complicaciones, aparte del edema, no traería. Muchas veces eso después hace circulación colateral y empieza a ceder el edema. Y algunas veces está indicada la fasciotomía, ¿no? Sobre todo en las ligaduras de la vena a nivel poplito y a nivel femoral también. Pero no era el caso. La fasciotomía preventiva está ampliamente aceptada, aunque algunos tienen sus, digamos, sus dudas con respecto a eso. Pero es lo único, digamos, que desde el punto de vista vascular, que creo yo se puede haber hecho. Pero el yan y la ligadura está perfecto, es lo que hay que hacer y no quedan dudas, ¿no? Gracias, Daniel. Bruno. Buenas noches a todos, ¿qué tal? No, coincido con lo que dijo Daniel y con lo que dijo Guille, sin duda era la indicación de colocación de yan. Quería saber qué yan le pusieron, que no llegué a ver bien en la foto a ver qué es lo que habían puesto, qué es lo que usaron. Era un pedacito, una tubuladura de esas de aspiración, de anestesia. La cortamos y la tomamos con unos linos, proximales y tal. Además había como una pérdida de solución de los dos cabos arteriales, así que usamos eso. Buenísimo, buenísimo. Me pareció ver que era como algo más chico, por eso preguntaba. Ya que tenemos al doctor Fernando de Sosa, cirujano vascular, amigo también, ya hemos tenido charlas sobre este tema. Pero no sé, Fernando, si llegaste a escuchar la presentación del caso. Sí, parcialmente llegué a lo último, pero deduje que el paciente vino chocado y que fue la única posibilidad. Es un tema de ardas discusiones con el doctor Joaquín Bado, gran cirujano general, sobre todo en la emergencia, que para nosotros el yun específicamente, obviamente no lo hacemos nosotros, generalmente está escrito para los cirujanos generales y que creo que este ejemplo es el claro ejemplo en el cual estaría indicado. Básicamente con respecto a los materiales que se utilizaron para el yun, creo que ese es un punto importante en estos casos. En nuestra especialidad, o por lo menos lo que uno lee en la bibliografía, generalmente son para los hospitales, los centros primarios, los centros secundarios de atención, en los cuales hay un paciente traumatizado con una mayor o menor identidad de lesión arterial y requiere ser descargado o requiere ser derivado de un centro de atención terciaria donde haya cirujanos vasculares. Y en ese caso, para los tragados estaría indicado, el tema es la colocación y los materiales que se utilizan. Existen yant, obviamente que la industria los vende como tal, y los que, por lo menos desde la bibliografía, lo que yo llegué a revisar, los que serían mejor utilizados son los yun de pruita enojara, que es una sonda con dos balones que se inflan a nivel del medio, por lo cual el clampeo sería un clampeo endoluminal y no hay necesidad de hacer un clampeo externo con picación corlinosa o con cualquier otro material. Lo que sí es importante en la colocación del yant es ver correctamente, sobre todo en el sector de la arteria distal que se va a colocar el yant, es ver de no realizar una disección de la arteria, por eso mismo también los materiales que vienen específicos para, o los yuntes que vienen específicos, son en los extremos atraumáticos para evitar en ese momento de cirugía de emergencia, en la cual se actúa de manera rápida de no ir secar la arteria y producir mayor daño de que se quiere mantener. Básicamente lo que está descrito por ahí, para que para las lesiones de miembros son seis horas de isquemia, por lo cual después de ese tiempo ya está indicada la radioexperciación y en el caso que hablaban hoy de las faciotomías de manera profiláctica, es un punto también que nosotros usamos en un punto de corte importante, sobre todo en lesiones distales por debajo de la rodilla, con mayor de seis horas, seis, doce horas de isquemia, y en el caso de hacer lesión venosa, que creo que tenía este paciente porque llegué tarde a eso, pero parece que habían ligado la vena, ¿no? ¿No es así, Joaquín? Exacto. La vena femoral también. Bueno, ahí en el caso de ligadura de vena o lesión arterial, ligación venosa, estaría indicada la faciotomía, como dijo el doctor, de manera profiláctica. Nosotros en nuestro quehacer habitual, sobre todo donde más tengo estos pacientes es en el sector público, específicamente en el Maciel, donde compartimos con el doctor Vado, no he tenido que realizar ningún procedimiento o hacer este procedimiento de Jun, eventualmente para una cirugía diferida, porque es muy importante, habitualmente nosotros cuando se nos llama, ya está el paciente en bloc, ya está intervenido, empezó la exploración a cargo de cirugía general, y lo que nosotros hacemos de manera rutinaria es preguntar a los cirujanos y al anestesista en qué condiciones encuentra el paciente, porque eso es lo que nos va a condicionar un poco la reparación arterial, si de ese momento, en el caso que encontremos una lesión que sea para un bypass, que es lo que llevaría más tiempo, si es posible, si es factible o no. Siempre igual, de todas formas, a raíz de estas discusiones que siempre tenemos con el doctor Vado, siempre voy en mente con eso, y es fundamental qué paciente o qué paño tenemos de paciente para plantear una regularización o no, pero sí, me parece que con su indicación correcta y sabiéndolo colocar y con los materiales adecuados, me parece que es algo muy bueno. Ahí de Maciel también se cuenta, capaz que para la próxima lo podés pedir, Joaquín, creo que este paciente fue el Maciel, son los Jundeshavits, que son los que se usan para carótica, incluso viene, es un tubo que tiene en los extremos, un manguito, una zona más dilatada, lo cual permite el clampeo con una goma de silastic, mucho más fácil que un tubo sin unos topes. Pero bueno, lo felicito por el caso, y lástima el desenlace, pero se hizo todo lo posible. Bien, impecable. Guillermo, no sé si tenés la mano levantada. No, quería agregar, con respecto a lo que mencionaba recién Fernando, ya ahí empezamos a introducir un poco en el tema, y es que la realidad, sobre todo en Latinoamérica, la mayoría de los hospitales, los centros de urgencias donde un cirujano general, no un cirujano vascular, se enfrenta con estos pacientes, estas circunstancias donde el paciente, obviamente, tiene mucha carga de traumas, y dosis, y coagulopatía, y decide colocar un jam, la mayoría de las veces lo hace con un jam de tipo no comercial, no dispone de un banco donde haya un dispositivo, así como mencionaba Fernando, un Argyle, un Pridinara, que tiene una salida lateral, con la cual se pueden hacer lavados, un SAM, bueno, los más conocidos, y entonces ahí ya uno empieza a considerar otros factores, porque cuando uno revisa la biografía, y hay mucho a favor del uso del jam transitorio, claro, son reportes que vienen de Estados Unidos, de Europa, de Israel, lugares donde sí tienen esos elementos, y ahí aparece una inquietud que uno tiene, y es que uno sabe que cuando coloca un trozo de sonda nasogástrica, una sonda común dentro de un vaso, es posible que eso dure menos su permeabilidad que un jam de tipo comercial, y la pregunta que uno se hace es, ¿a esos pacientes habrá que reoperarlos antes? Porque uno ya sabe que este tipo de control de daño es uno de los que uno reopera más pronto, de pronto un packing, un packing hepático, un packing del retropetonino, un packing pelviano, uno a veces trata de estirarlo 24-48 horas para que la hemostasia sea muy buena, porque son sangrados muy importantes, cuando uno lea al intestino, ya sabe que tiene menos tiempo, porque bueno, puede haber traslocación materiana, y en el caso de un jam vascular, son los que uno trata de reoperar lo más pronto posible, pero yo creo que tiene que ver con eso, con el material que nosotros usamos, porque no tenemos otro en la urgencia disponible, y que eso puede conspirar por el tipo de material que es, obviamente, que es más trombogénico a que se pueda tapar, entonces si se tapa muy precozmente un jam, es como que uno empieza a perder el beneficio, de decir, bueno, ¿para qué lo indicamos si al final no aportó mucho beneficio al taparse tan rápido? Casi que se comportó como una ligadura, un poco menos, creo que es un tema clave, aparte de difundir estas reuniones, para que todos los cirujanos de urgencia tengan una herramienta más, que es el hecho de enfrentarse a un control de daño vascular y pensar en colocar un jam, habría que tener un banco, o habría que difundir un poco más el uso de dispositivos comerciales, tema muy difícil por la economía, por supuesto. Respecto a eso, perdón que interrumpa, muy buena la acotación, es también el lavado con suero, con solución de suero de parina, nosotros habitualmente utilizamos uno en 400, uno en 500, sobre todo el sector distal, primero comprobar que tenga reflujo, que no haya trombos, y después, previo a la colocación del jam, ante el lavado, lo cual con los, con los yanks que no son, este, que no viene con el hecho fin, a veces es difícil, porque lo importante de los, de los otros que tienen puertos laterales, que te permiten el lavado, y que te permiten ese control, este, de saber si está permeado o no, y en el caso, también tener en mente, en el caso de dejar un yank, obviamente que, muchas veces por la, por el balance de la zona no es posible, es la utilización de paralización sistémica, en el pos, en el post procedimiento, para, para la mantención de esa, de esa permanencia del, del yank, ¿no? Bueno, bien, Daniel. Sí, sí, con lo que decía Fernando, no era, realmente esos, esos yank con calidas laterales, disminuyen muchísimo, la, la, la formación de trombo, y también, estos pacientes por ahí, no nos olvidemos, que están ya de por sí, coagulopáticos, ¿no? Tienen la coagulopatía, del trauma, ya, llegan prácticamente, con algún grado de coagulopatía, más las transfusiones, más las horas en quirófano, en la hipotermia, le sumamos también, una, una coagulopatía inducida, y eso también, este, favorece, no sé si favorece, o, o, no es, contraindica la palabra, pero, por ahí, las dosis de heparina, si las llegamos a utilizar, creería yo, que serían un poco menor, no hay mucho, este, mucha claridad, con respecto a esto, de la anticoagulación, en los pacientes con, 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 los pacientes politraumatizados, ¿no? hay distintas, digamos, opiniones, varias controversias, contra, el uso, no de la heparina, yo, cuando lo, lo usé, le puse, lo, lo usamos nosotros, con heparina, y, con heparina sódica, ¿no? Y vamos controlando, hacemos el control de la heparina, y vamos viendo, si, realmente, necesita más o menos, pero es bastante difícil, el manejo de la coagulación, en estos pacientes, sobre todo, como les decía, por la coagulopatía, que tiene ya, ya el ingreso, y le ponemos heparina, y hay que ir jugando con eso, y como decía Guille, llevarlos a quirófano, lo antes posible, para tratar de, de retirar el chan, evitar que se, que se, que se tape, que se coagule, y hacer la revascularización, en cuanto podamos. Yo creo que la, la única pregunta que haría, si alguien más quiere opinar, es, si alguien en estas circunstancias, hubiera hecho, o intentado, hacer una reparación definitiva, intentar hacer la, la anastomosis, o, con un parche de, de esos, comerciales, y hacer la reparación definitiva. Perdón, Joaquín, ahí, parche con parches, no, en trauma, abierto, es, injerto, este autólogo, ¿no? Benazafena, en primer lugar. Bien, perfecto, y no sé si, no veo, si hay alguien que está levantando la mano. Yo levanté la mano, Joaquín. Perfecto. Dije que no iba a hablar, pero, no puedo. Y no te aguantaste. No, justamente, yo creo que, lo que no podemos perder, es la visión global de la enfermedad. O sea, un, un punto, por supuesto, se tiene que considerar, es la lesión vascular, pero, otro punto, es, ¿en qué paciente se inscribe, esta lesión vascular? Y, creo que las circunstancias generales, en las cuales ustedes, en mi día, inició el relato, de cómo llega el paciente a hacer las operaciones, que incluso se lo percibe coagulopático, la primera cavidad que se abre, que es el tórax, y luego ustedes pasan por abdomen, y llegan al miembro inferior, creo que, en ese contexto global, de desbarranque fisiológico absoluto del enfermo, no deberíamos plantearnos, la reparación vascular, mediante la interposición, de un, de un, de un, o una reparación vascular directa, que lleva, hace más tiempo, que una cintarrafia, estamos hablando de una destrucción arterial, no hay ninguna sustancia, entonces, creo que las condiciones generales, del enfermo, son las que dicta claramente, así como decimos, cirugía y control de daños, para órganos intradominales, lo tenemos que pensar, en la misma filosofía, también para las lesiones vascular y periféricas. Bueno, bien.